Bienvenidos a un nuevo video de Dark Souls con su amigo Benecapullol En esta ocasión nos centraremos en el capítulo número 24 El cual promete ser uno de los mejores capítulos al menos que por lo que llevo de esta serie Puesto que nos vamos a enfrentar al voz de Anor Londo A esos dos personajes tan icónicos de este grandioso juego La verdad esto de... Empezamos bien, empezamos muy muy bien Sin haber descansado en la hoguera y por ende no tener nuestros clientes frascos de estos Pero bueno Simplemente voy a grabar una vez el camino hacia este boss Porque es muy probable que lo termine que hacer unas 8 o 10 veces Es lo más seguro Y 8 o 10 veces si tengo suerte la verdad Es el boss a mi parecer o al menos de lo que yo llevo jugado con mi otro personaje más difícil del juego La primera vez que lo pasé como dije en el video anterior me tomó varios intentos Y eso que llevaba la armadura de Hubble Más un espadón de los caballeros de Wynn El cual esto de... me ayudaba mucho porque de 2 o 3 golpes Eh no, exagero, de 5 o 6 golpes bajaba a... A uno de ellos Y el otro... el otro entraba en su siguiente fase La verdad es que ahorita que lo vean va a estar bastante impresionante Voy a pasar mucho de todos los enemigos que nos podamos encontrar Es cierto que tengo 14 mil almas y debía haberlos gastado Pero... eh, que más da No son tantas para perder Siento que el aguante no me va a dar Esperemos que tal Recordemos que en el episodio anterior nos abrimos esta zona Y podemos... Si zigzagueamos bien Escaparnos Lo siguiente que tenemos que hacer es Ir corriendo directamente por detrás de todo esto Y pasar directamente de todos Porque... eh... no nos... no nos interesa Ok Pasamos bien Y este es el camino que voy a estar siguiendo para cada rato Simplemente vamos a poner la presentación Que será la primera vez que entremos Ahora las armaduras le suenan Perdón, que armadura las estatuas Que vimos al principio en Irlanda Aztein Y Smoke El verde Eh... si no hablo mucho... Ok Vamos a ver... no fue tan... Tan fuerte como... En el territorio Todavía... Por buen día ... No fue tan... O sea... no... No! ¿Me das que puede...? No el adversity... Por buen día ... Por buen día Todo lo que acaba de forever... No es que capaz de loल no puede ser que el primer intento y ni los toque es que no entiendo como es que no se han separado normalmente ya se debió haber separado al menos unos milímetros con las persecuciones que hace es muy vamos interpretando el círculo que el lento estoy oh pensé que iba a ser el dash bien bien el primero abajo no me pegue es trampa eso y al matar a uno el otro se vuelve más poderoso qué épica esa música por dios no me acuerdo de estos ataques y estoy lentísimo no siquiera puedo esquivar los smoke que son muy lentos de por sí hey no 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 tranquilo ah por cierto crece trácatelo aunque te pegue tiene el dash sé que son dos golpes por esquivada pero está un capuz de vida vamos a intentarlo pongo ok falta uno ahí ok está el pilar no me digas eso no me prefiero tomar una ok ¿Ok? No. No, todavía no me convence, si. Muy lejos. ¡No! ¡El sal! Salto, se me olvidó. ¡No debe pasar! Bien. ¡Ay, no me adapto de cuerda! Sigo sin estar muy confiado. Cinco frascos de estos. La cosa va muy mal. Debería tener unos, los ocho que tengo. ¡Ah, qué! ¡Qué nuts! Ok, falta uno. Yliza. Yliza los pilares para esconderte. Sí. Aquí no me debe pegar lo que voy a hacer. Lo que voy a tirar. Vente. Aquí no me debería pegar. Se pone cinto. No. Estoy muy lento, eso me debió haber pegado. Si no. Fuera. Ok. ¡Ya me lo comí! Acúrate, acúrate. Ok. ¡Bien esquivado! ¡No, no! ¡Eso no! ¡Bien! 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 ¡Tres estus! Un cuarto... Un tres cuartos de vida. ¡Bien! 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 Ok. Ok. ¡Bien! Ok. No pasa nada. Pero ese sí. ¡No! Me comí todo el combo. Es GG. Es GG. No me voy a curar. No me debo curar. No me debo curar. Vamos. ¡Qué lento estoy! ¡Por Dios! Eso no me debería pegar. Ok. No le he vuelto a tocar desde ese par de golpes. Eso no me da para pegar. Ok. Sí. Rueda para... Eso. No me debe dar. Rueda hacia adelante. No hacia... Ese sí hacia el lateral. Porque es un poco más complicado. Bien. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 Están los controles así. Otro. No. Está bien. ¡Oh! Ok. No entiendo. Este es el mejor intento que he tenido. Así que me voy a agazar todo. No entiendo. ¿Por qué no lo puedo esquivar? Ok. Tenía que intentarlo. Solo tengo que esquivar un ataque. ¡Tengo que esquivar un ataque! ¡Lo logré! ¡Primer intento! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Woo! ¡Alma de bojén! ¡Woo! No puede ser. En el primer intento me gasté todos. Todos y cada uno de mis objetos de curación. Todos y cada uno de ellos. ¡Oh Dios! Qué... Qué intensa esta pelea. Es impresionante. Es demasiado bueno. Anillo de león. Vamos a ver qué dice el anillo de león. ¡Ah! Es hermosa esta pelea. Pensé... No sé por qué cada vez que me pegaba un golpe me te... Me desestabilizaba tanto. Que sí o sí me pegaba el otro. Ese era un combo. ¡Ah! Anillo de león. Aumenta... Uno de los anillos especiales regalados a los cuatro caballeros de Win. Ya sabemos que uno es Artorias y el otro es el anillo de león. Pertenece a Orstein, el matadragones. Este anillo potencia los contraataques con armas por favor. Ahora se dice que lanzas... Lanza de... La lanza de las... De alas empuñada por Orstein partió en una ocasión una roca en dos. ¡Uff! ¡Uff! Espérenme, déjenme recobrar... La... Cordura. Logramos vencer a Orstein. Está... Y Smoke es... Impresionante. Y... Un dato curioso. Vamos a aprovechar un dato curioso ya que estamos un poco más tranquilos. Lo he conseguido. Efectivamente, amigos. Lo hemos conseguido. Ok, podemos ver... Estatuas de caballeros. La estatua del gran señor Win. La estatua de una de sus hijas Winnevere. Pero... Ya vimos a Gwyndolin. No tiene una estatua al lado de su padre. ¿Por qué será esto? Voy a decir muy cauteloso. No me quiero... Desplomar ahí abajo una vez que me acabo de... No sé... De... ¡Oh, Dios! No me queda... Ni justo una hoguera ya. Ok... Ok. La hoguerita, la hoguerita, la hermosa hoguerita. Ehh... ¿Qué obtuvimos al derrotar a este temido Levoss? Cincuenta mil almas. Nada mal. Ehh... Una... Alma El alma de Onstein para crear una arma única Y tenemos una recompensa Un poco más banal Vamos a llamarla de esta manera Creo que es la misma Y me puse los Prismáticos para Como se dice Para admirar Esta siguiente recompensa Lo primero que vamos a hacer es subir un par de nivelitas Que si no los melorecemos a full Y como dije No me gusta tener cosas en cero De hecho creo que tengo un alma La voy a gastar, quiero tener el aguante en 25 Y aunque esta nos de Solo 5 frascos de estos Que bien se siente esta obrera Es una de las obreras que mejor Se sienten de todo el juego Tenemos el alma de Onstein La voy a terminar rompiendo porque No la voy a utilizar para crear armas Ya dije que la Uchigatán es el arma que vamos a llevar Hasta el final del juego Puede ser una grave equivocación Pero Esa es la idea Listo No Listo Nivel 64 25 Peso Podemos llevar una armadura bastante pesada en estos momentos Pero No Y como vamos a Ver a Cierta persona en estos momentos Hay que poner Hay que poner a Cristal bastante guapa En esta situación Es más Te vamos a quitar el casco Para que podamos apreciar que después de esta dura batalla Hay que relajarse un poquito Todavía no creo que la primera lo haya matado Es que Vean esa caballera Esta Señora Armada Full de plata Impresionante Lo otro era ¿Qué era lo otro? Es esto Y No lo encuentro No lo encuentro Y Ya está Pero ¿Qué veo ahora? ¿A quién protegían esos dos grandes guerreros? Tú has llevado a la parte Y has superado mucho que has elegido en el mundo Ven aquí, hijo Oh, chocos y no muertos Yo soy la reina de miedo La reina de miedo La reina de miedo Y la reina de la luz Desde el día del Padre Se ha convertido en obscura Yo te he esperado Y te lo llamo El reina de miedo Y nos dan La vasija del Señor Gracias Gracias a esta obtención Podemos Teletransportarnos Entre hogueras Algo que es Excelente para nosotros En este momento Para Hacer esos viajes Entre zonas Menos pesados Dereña de miedo Y a la reina de miedo Y a la reina de miedo Y a la reina de miedo Lesbio Los Llegar Y a la reina de miedo ¿Qué es lo que pasa? Lo hará, lo hará. De hecho, nos sentimos la calma y el fuego. Su brillancia y la vida se sostenían. Sin fuego, todo será impregnado y luchando por la oscuridad. A su padre y tomar de nuevo la llama y revivirla, por así decirlo. Pero hemos encontrado muchos indicios de que este lugar no es lo que debería ser. Entonces podemos hacer dos cosas. La primera de ellas es... No, 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 no. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. La primera de ellas es... Observar nuestra recompensa banal. Oye, sí. Es hija de Brook. No sé por qué lo pienso. Pero, oye, sí. Y a lo de nuestra recompensa banal. La situación lo amerita y podemos hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa? No. 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 No, no. 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 Por tanto, a Sor Londo no debería haber un sol iluminando el cielo, no debería estar todo brillante, todo espectacular, por así decirlo. Inclusive, esos dos grandes caballeros a los que nos enfrentamos, eran una mera ilusión creada por Gwyndolin. Asimismo, Gwynevere, a pesar de esos grandes opais, era una misma ilusión. Entonces, nosotros debemos descubrir por qué Gwyndolin creó esta ilusión. Ya vimos cómo enfrentarnos a ella. Una vez que hagamos esto, si es que no tenemos ese anillo, la estatua que cubre la entrada al combate con Gwyndolin, se abre. Una vez que todo se vuelva oscuro y de noche, y accedemos a la manera de entrar a ella. Pero sin más, aquí voy a dejar el episodio, un gran episodio. La verdad, creo que solo el combate contra Nito o contra el mismo Gwyndolin sería tan entretenido como este. Todavía no me creo que le haya pasado a la primera. Estuvo impresionante, gasté de todo y lo logré al final. La verdad, me hubiera frustrado haberme gastado todo y no haberlo logrado. Pero bueno, sin más, eso es todo por este video. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Para la gente que sigue esta gran serie de Dark Souls, que sé que no es por lo que se reconoce el canal, que es Wafu. Pero este es un gran juego que aprendí a amar, a apreciar. Y es por esto, por estos motivos. Solo por esas peleas, esa historia. Y claro, el activador de Windows, ¿cómo no? Esa historia tan peculiar, tan trágica, también podemos llamarla. Ese momento en el que Austin crece cuando matamos a Smog. Te das cuenta que tú no eres el protagonista de la historia. Tú no eres el más especial de la historia. Te puedes comparar con Austin, medía el triple de tu estatura. Pero a base de estrategia y comerse muchos golpes, lo logramos. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, tanto Twitter como Facebook, donde normalmente publico los links de los videos que voy subiendo al canal de YouTube. Asimismo que en mi Twitch, donde normalmente hago los streams de ayudas a suscriptores y de leveo en Wafu. Estas redes sociales las pueden encontrar aquí abajo, en la descripción de cada uno de los videos que voy subiendo a YouTube. Yo fui Benecapullol, con cristal y... ¿Dónde está? No, no, no me sale. Ok, no sé dónde está el select en el control de play. Así que yo fui Benecapullol y nos vemos el próximo video. Adiós.